Hola que tal amistades, soy Juan Carlos de Juan Carlos el de los cocteles y el día de hoy haremos el último coctel de esta serie de cocteles de ciudades este se llama el Alaska y es un coctel realmente muy fácil de hacer solamente necesitamos hielo ucha 3 y ginebra bien, todo eso lo vamos a mezclar en nuestro vaso para mezclar lo vamos a servir en una copa coctelera previamente enfriada en este caso debía haberlo previsto, no lo hice evidentemente de haber traído una copa coctelera más pequeña porque en realidad son como 60 mililitros y a esta le caben como 100 mililitros entonces se va a ver un poco desbalanceado pero pues no importa, a ustedes no les importa, a ustedes solo se quieren emborrachar todos nos queremos solamente emborrachar yo solo quiero hacer eso y entretenernos con mis tonterías bien, lo primero que vamos a hacer es servir 45 mililitros de ginebra en nuestro vaso para mezclar estoy utilizando Bombay Zafir y 15 mililitros del hielo ucha 3 que bueno, les debo todavía un video explicativo de que fregados es esta bebida es una delicia, a mi me encanta tomármelo solo el green no tanto porque es muy fuerte bien, agregamos hielos y revolvemos de 20 a 30 segundos colocamos nuestro colador jiler y servimos y aquí tenemos el Alaska probemos no, no, no que chulada una delicia de coctel, una delicia de trago como les digo, a mi me encanta el hielo ucha 3 y con la ginebra, pues es un sabor fuerte se los advierto es un sabor muy fuerte del ucha 3 tanto amarillo como verde pero con la ginebra queda muy agradable el sabor entonces yo creo que si deberían de intentarlo a ver que les parece pero bueno, amistad este fue el último coctel de este primer capítulo primera serie de cocteles de ciudades espero que les guste que lo prueben y bueno, si tienen alguna sugerencia de alguna bebida que quieren que les prepare déjenlo en la caja de los comentarios si les gustó el video suscríbanse y me ayudarían un montón si se suscribieran al canal bien no sé si ya dije eso pero se los vuelvo a decir por si las dudas se han dado amistad y nos vemos para el siguiente adiós